trabajo que ya se ha realizado. Lo que acabamos de escuchar en la transmisión fue todo este camino que el asesor técnico pedagógico ha recorrido en el sistema educativo mexicano. Llevamos ahí un cierto avance, sin embargo, a partir del 2019 tuvimos un pequeño retroceso. Hablo no tanto en el sentido del asesor técnico pedagógico, porque ese tema ya lo mencionaron nuestros compañeros ponentes. Hablo un retroceso en cuanto a cómo la función puede apoyar al sistema educativo mexicano, es decir, al aprendizaje directamente de todo nuestro alumnado, de nuestras niñas, de nuestros niños. Este retroceso recae y se observa en las aulas. ¿Por qué? Porque ahorita el asesor nada más es por reconocimiento y esto abarca un lapso de tres a cuatro años. Entonces, este tiempo, quienes hemos estado inmersos en la función y preguntando a otros compañeros que están por reconocimiento, nos hacen ver que estos tres o cuatro años no son suficientes para conocer a fondo la temática y las problemáticas que sufren las escuelas y que sufren los compañeros docentes. Entonces, este tiempo que las autoridades en este momento están dando para apoyar, a fin de cuentas, sólo alcanza para que la persona que funge como asesor técnico pedagógico alcanza solamente a conocer, no alcanza a realizar tantas actividades. Entonces, en ese sentido, es un gran retroceso. ¿Qué temas hacen falta hoy en día respecto a la función asesora? Uno, desde hace mucho tiempo, ya la maestra Eli nos narraba el SAE, ese sistema de asesoría y acompañamiento que va más allá de las categorías y va más allá de las personas en sí, este cómo se ha ido modificando este documento, este sistema de asesoría y acompañamiento y ha sufrido diversos nombres a lo largo de los años, a lo largo de los sexenios y hoy nuevamente se llama SAE, ¿sí? Entonces, cómo este sistema, esta gran pregunta, ¿por qué a través de tantos años este sistema no logra aterrizar en las entidades federativas? Es decir, es un papel que se crea desde el centro y que está ahí guardado, no funge, no opera. Entonces, este, este es una, es una gran pregunta que tenemos todos, ¿por qué no aterriza en las aulas? ¿Por qué no aterriza en las escuelas? ¿Por qué no aterriza en las, por qué no se opera en las entidades federativas? Hay algunos, algunos casos, no todas las entidades carecen de este, de esta parte operativa en este documento, hay por ahí un par de estados que sí lo están operando, pero el resto de la república pues no lo, no lo está haciendo. Y bueno, otro tema por ahí pendiente es el de las promociones de los compañeros de secundaria. Cuando a la mayoría de nosotros se nos da la oportunidad de ascender, bueno, al menos de participar para supervisiones, a los compañeros de secundarias no se les está dando esa, esa oportunidad y hay otro tema pendiente en torno a la, a la asesoría. Entonces, si bien nuestro camino ha sido pues lleno de piedras de contratiempos, lleno de dificultades, aún faltan algunas dificultades por vencer y pues bueno, aquí no hay otra más que este tipo de eventos, este tipo de trabajo y continuar unidos por el bien de la, sí por el bien de la asesoría, pero más que nada por el bien de, de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, maestro Rigoberto. Para dar la palabra en el orden, Marlena Ordóñez, se encuentra aquí, Nora Navarro, y al maestro ATP Durango, Mario González, y vamos a cerrar con el maestro Irving de Tamaulipas. A ver si no me equivoqué. Gracias, maestro Rigoberto, muy amable. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos aquí presentes. Doctor Vertis, en el seguimiento que estamos haciendo, la maestra Anita de la Parra, su servidora, precisamente de las temáticas que vamos a ir como conjuntando para las mesas, pues incide otra vez en toda esta exposición que llevaron mis compañeros en relación a una mesa que podría ser importante, que sería la formación del ATP. Aquí en esta parte de la formación del ATP, pues viene toda la cuestión de investigación, acción, lo que comentaba el maestro de documentación, entre la práctica y pues lo que realmente se está realizando. Esa sería como una propuesta para mesa y el de desarrollo profesional que también fue comentado. Me dio gusto que haya incidencia en todo esto que en la mesa 28 se estuvo considerando y que estaban surgiendo las temáticas, abordando también el tema de inclusión con la maestra Anita también, en este caso que hizo muchas precisiones en esta cuestión del enfoque inclusivo que hemos de tener los ATPs. Entonces, bueno, felicito a nuestros compañeros que el día de hoy participaron y ahí tendríamos como que la propuesta para las siguientes mesas. Doctor, por la incidencia de los comentarios que están realizando y de todas maneras vamos a hacer el análisis para hacer algunas precisiones. Gracias. El miércoles nos vemos en la reunión, maestra Marlén, desde el Estado de México. Saludo a la maestra Marlén. Nos vemos el miércoles, maestra Marlén. Sí, gracias. Vamos a la maestra Nora Navarro, que se encuentra donde, maestra Nora. Buenas noches, compañeros. Este, Yucatán, maestro. Estoy aquí en Yucatán. Ah, Yucatán. No, no, no. Fabuloso. Así es. Adelante, maestra Nora. Pues yo creo que, bueno, primero agradecer a nombre de todos los ATPs de este país que se abran estos espacios, ¿no? Bueno, hemos sido el Estado también de los que empezaron el movimiento, tratando de defender la función. Este, y me parece muy relevante que se pueda retomar esta parte de escribir, ¿no? De escribir la historia, porque es un camino largo que se ha recorrido en relación al ATP. Y que hubiese este periodo de apertura para reconocer que esta figura necesita estar conformada dentro de un esquema de promoción horizontal y vertical. O sea, en los dos ámbitos. Eso lo dio la reforma del 2013. Pero es un camino al que se llega después de muchos años, ¿no? De muchos años de tránsito. Y lo interesante de esto es que el Estado, la Secretaría de Educación, sabe que se requiere esta figura. Sabe que se necesita en las escuelas. Sabe que se necesita en las supervisiones. Sin embargo, no hay justificación. No la han tenido, ¿no? El por qué quitarle la categoría cuando ya estaba creada, ¿no? Entonces, bueno, me parece relevante que se pueda escribir sobre ello. Sobre todo también porque coincidimos, la mayoría de los asesores técnico-pedagógicos, en lo que nos interesa es la pedagogía, ¿no? Lo que nos interesa es que los niños aprendan. Lo que nos interesa es apoyar al docente. Sin embargo, hemos tenido que desgastar mucho de nuestro tiempo por estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones legales, estas cuestiones de exigencia ante la autoridad. Y eso, pues, también a la larga va desgastando a la figura, ¿no? Porque desanima a los compañeros. Digo, quedamos como en un limbo, ¿no? En una parte de, sí somos, pero no somos, ¿no? Sí estamos, pero no estamos. Entonces, eso, pues, va desgastando también, ¿no? El ejercicio de la figura. Y la misma autoridad lo va ignorando. Porque dice, sí necesito al asesor, pero no hay esta conformación de su figura y de su definición exacta. O sea, si vamos de lugar en lugar y de estado en estado, de zona en zona escolar, vamos a ver que el ATP hace diferentes funciones en lo que se va entendiendo, ¿no? Aquí en Yucatán nosotros tenemos una experiencia previa que le dio como que un sustento y un soporte al ATP porque fuimos el primer estado en certificar a la figura en el año 2005. No se entregaban claves, no existía, sigue sin existir, pero no existía tampoco en el organigrama. Sin embargo, sí se certificó y se regresó a muchos maestros que estaban ejerciendo la función, pero no cumplían con los perfiles que en ese momento se establecieron. Y de ahí hubo un reacomodo y reajuste, ¿no? De la figura del ATP. Tenemos que aparecer en alguna parte, no ser nada más un staff, ¿no? Sino que nos den el papel y el lugar, ¿no? Que nuestra función necesita. No solo por la cuestión de prestigio, si se quiere ver así, sino por la parte también de autoridades, ¿no? Porque de repente empiezan a jugar con nosotros, ¿no? Y muchos ATP se han visto, sobre todo ahorita los que no tienen clave, los van reacomodando conforme a las necesidades y a veces ni siquiera son necesidades del propio servicio, ¿no? Entonces, falta respaldar esa seguridad que debiéramos tener, ¿no? De que estamos donde debemos estar porque queremos estar, porque elegimos estar ahí, ¿no? Y bueno, y también rescatar la parte de que, a final de cuentas, el que en la ley no haya quedado claramente definida la figura, da pie también a que haya afectaciones individuales, ¿no? O sea, a cada asesor que apostó por entrarle a un proceso de promoción, finalmente con toda esta irregularidad que hicieron con la nueva ley, conlleva también que a cada uno de nosotros nos haya afectado de maneras muy diversas y diferentes, ¿no? Y esas cosas no se tratan, esas cosas no se dicen, nada más se cambia y listo, ahí está. Y lo más interesante de todo esto es que con todo lo que se hizo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es que finalmente ellos reconocen que estaba mala ley y a pesar de que lo reconocen, bueno, ellos en ese momento tenían que tener una salida a toda la exigencia que había del magisterio, de la CENTE, que tenían tomado el Congreso y, bueno, tenían que sacar la ley como estaba. Pero también jugaron en esta parte de, bueno, sí están siendo afectados, reconocemos que están siendo afectados y, por tanto, abrimos la puerta para que se pueda modificar la ley, ¿no? Por eso hay una exposición de motivos en la Cámara de Senadores, porque finalmente reconocen que sí hay esa afectación, ¿no? Entonces, este, nos falta todavía, yo creo, un camino largo, largo por recorrer, pero pues no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir defendiendo esta figura porque se necesita, porque somos un elemento importante para los docentes, un apoyo para ellos que finalmente vienen a cubrir una parte de las necesidades que ellos tienen de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento, asesoría, ¿no? De seguimiento de sus actividades que por muchos años se dejó como de lado. No como esta parte de, pues nada más cumple y listo, ¿no? Pero el darle el apoyo al docente para que tenga mayor seguridad sobre las actividades que realiza en aula, este, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo que, lo que el sistema mismo dice que hace falta, ¿no? Eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra Nora. Sería bueno que escribiera lo que nos comentan y que escribieran lo que nos han estado comentando. Bueno, ahí es precisamente donde se va haciendo la memoria. Y la maestra Marlene y la maestra Ana Parra van a solicitar a través del grupo Mesa Permanente de Política Educativa, van a solicitar unas fichas técnicas bien de una página, este, para hacer una bitácora también de cada mesa, también cómo se va conformando y cómo se va a concentrar. Y vamos a tratar de hacer un grupo de WhatsApp de los asesores que vayan participando para mandarles también, pues, lo que sería información que necesitamos para poder continuar con estas mesas. Este, el trabajo, pues, sí, es trabajo organizar, es mucho trabajo también, estar en contacto con ustedes también es trabajo. Hoy vi también con la maestra Dalia y con los maestros que participaron, un gran trabajo. Se reunieron en la tarde a prospectar la actividad que vimos ya hace rato. Y está con nosotros el maestro Mario González, él está en Durango, si no me equivoco. Por favor, maestro. Y ya nada más después el maestro Irving y ahí cerramos porque, este, siempre, de esto se puede seguir hablando, pero si lo van escribiendo mucho mejor. Maestro, por favor, si están amables. Sí, muy buenas noches a todos. Este, me uno a la felicitación de los compañeros que participaron el día de hoy. Creo que es un gran inicio para lo que se pretende hacer y como la meta principal o la meta final es dignificar el trabajo del ATP. Por ahí quedó en el aire la pregunta que hacía la maestra Anita sobre qué sigue para la figura del ATP. Mi comentario sería en el sentido de que sin dejar a un lado la lucha por los procesos inconclusos y el problema de los maestros de secundaria que nos dejaron en realidad bloqueados es la palabra que describe exactamente la frustración que se siente. Este, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica porque nosotros no tenemos la carga administrativa ni de gestión dentro de la figura que desempeñamos para ejercer un liderazgo académico que es muy necesario. Creo que ya todos nos dimos cuenta que nuestro sistema educativo, no sé si mundial, pero al menos aquí en México, se vio rebasado ante esta pandemia. Nuestro sistema educativo es urgente ser renovado en el sentido de la pertinencia de los contenidos. Muchos contenidos ya no tienen relevancia y aún así se siguen trabajando desde este programa de Aprende en Casa y el tratar de alcanzar a los alumnos desde el hogar. Y yo creo que es tiempo de una reforma de manera académica, de manera, este, y ahí es donde veo yo la función del ATP. Creo que es tiempo de hacernos presentes en ese sentido, trabajar nosotros por esta reforma que es muy necesaria, que es muy importante, porque así como está nuestro sistema y aún y cuando han despreciado mucho la figura del ATP, creo que la prueba es esto que estamos haciendo aquí ahorita, a lo que se está viendo, que tenemos con qué poder nosotros liderar esta siguiente, vamos a decirlo así, reforma. Y ya no estoy hablando laboral, sino ahora sí estamos hablando de una reforma académica verdadera, porque es triste ver lo que está pasando en nuestro sistema. O sea, hay una simulación terrible, no se está avanzando. Y yo creo que ya regresar a ese sistema en el cual nos preparamos todos, presencial, ese aprendizaje social, este, va a tener que ser reformado. Y yo creo que es tiempo de empezar a poner nosotros las ideas que hemos ido forjando. Entonces, resumiendo, sin dejar la lucha por lo que hemos iniciado, como ya lo explicaron bien desde el 2015, este, es tiempo también de tomar un liderazgo académico para los cambios que se necesitan. Es, 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 es en todo y un saludo a todos los compañeros. Muchas gracias, muchas gracias, maestro Mario, muy amable. Les comento, miren, ahorita me metí a YouTube a ver cómo estaba la transmisión. Y tiene mil doscientas quince vistas. Ciento treinta me gusta. Cuatro no me gusta. Así es que mil doscientas quince vistas ahorita en YouTube con ustedes. Este trabajo hay que documentarlo y lo vamos a ir organizando. Tenemos rating, profe. Maestro Quiles, tenemos rating. No puede decirnos que no. ¿Mandé? Ah, claro, no, no, no. El rating ustedes lo están haciendo. Y nosotros se los agradecemos porque esto es una mesa para ustedes. Ya quedamos con el doctor Vertis. Creo que nos vamos a ir a ocho sesiones con ustedes. Vamos a ver también constancias y vamos a ver todo el proceso. Como reunimos documentos de ustedes. Como los promocionamos de otra forma. Perdón, perdón, pero lo que dice el maestro, el maestro que antecedió en la palabra, el maestro Martínez de Durango. Hay contenidos que ya no funcionan. Juan, Juan. Y hay cosas que ustedes crean y esas necesitas al Ministerio Nacional. Así de sencillo. Pero vamos, ya le platicó a la maestra Dalia la estrategia y el miércoles la comentamos. Maestro Irwin, me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Desde Tamaglipas. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, también, antes que nada, me sumo a los reconocimientos por el trabajo que hicieron mis compañeras. Desde Dalia, Eli, Jonathan, Ana, Mundo. Que hicieron una muy buena participación. Hicieron una muy buena semblanza de lo que es la historia y la trayectoria de lo que es la asesoría técnico-pedagógica. Incluso toman la parte que es la que me gustaría retomar, que es la del servicio de asesoría. Llámese SAE, llámese CIRAE. Y cuando el amigo Rigo hizo el comentario sobre la operatividad de ese servicio. Y ahora que estoy de este lado como coordinador del servicio del SAE. Me doy cuenta que ahorita que estamos hablando de documentar, no hay mucho que se haya escrito sobre estos servicios de asesoría que se han ofrecido. ¿Cómo decirlo? Todos sabemos que existió el SAE, luego el CIRAE, luego volvió a hacer CISAL, luego SAE. Pero no sabemos realmente qué es lo que pasó y por qué razón se fueron votando. Por qué razón no se concretaron estos servicios. Yo creo que por aquí podríamos sacar muchísimo material y también a la vez podríamos recuperar muchísimo de la función de nosotros. Todos decimos que la situación que tenemos los asesores técnicos pedagógicos actualmente es resultado de una mala intención. Es decir, nos tienen una mala disposición hacia los asesores técnicos pedagógicos. Y es cierto. La hemos tocado, la hemos vivido. Nos ha tocado ver personas que abiertamente hablan mal de nuestra función. Pero también muchas veces son resultado del desconocimiento. Ahora que estoy como coordinador, me doy cuenta que ni siquiera tenían claro dentro de la propia secretaría lo que es un asesor técnico pedagógico por comisión y un asesor técnico pedagógico por promoción y uno por reconocimiento. A mí me decían, es que yo soy ATP por reconocimiento. Le digo, ah, ok, tú recibes un incentivo y vas a estar de manera temporal por tres, cuatro años. Entonces, me dicen, no, yo no recibo nada. Yo estoy aquí, este, lo tengo muchos años. Es decir, hay muchas cosas que podemos mejorar si empezamos a dar a conocer nuestra función. Y creo que, bueno, deberíamos de retomar, y quisiera proponer eso, que una de las mesas que se están abriendo se pudiera destinar a que todos habláramos de esos piloteos o de esos pilotajes que ha habido de estos programas dentro de nuestros estados y por qué razón no se han logrado concretar. Bueno, pues, creo que sería toda mi participación el día de hoy. Espero no haber sido muy rebuscado con mi idea, pero creo que por ahí podría haber una buena idea. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Muy amable, maestro Irving. Pues ahí está ya, notó la maestra Marlene, la propuesta del maestro Irving. Y ahora sí, pues ya nos despedimos. Doctor Bertis, ahora sí nos vamos, porque si no, nos seguimos aquí. Si no nos vamos, nos quedamos. No se pongan en las manos de los ATPs, porque somos tardaditos, ¿eh? Estén bien todos, maestra Dalia, muchas gracias a quienes participaron hoy, muchas gracias. Y este, les agradecemos mucho su participación, a Jonathan, a maestra Anita, a la maestra, este, la maestra de Veracruz, que no la veo aquí, pero está también. Liz, Elizabeth Huescas. Ah, la maestra Elizabeth. Elizabeth Huesca. La maestra Edmundo y la maestra Dalia, que coordinó el trabajo con, no, de veras se, que la rifaron porque, porque fue muy rápido. Y eso es lo que tienen ustedes, ustedes trabajan muy rápido. Y eso ayuda mucho en educación. O sea, nosotros no medimos cuando, no nosotros, nosotros trabajamos también rápido. Y nos vemos el miércoles, les damos la liga, este, a quienes ya tenemos registrados, les vamos dando la liga y ustedes se la pasan, maestra, dale ahí a los del, la comisión. Sí, maestro, y ese grupo de, ese grupo de WhatsApp del que habla, para los que ya participamos, a mí me parece una excelente idea, en lo particular. La maestra Marlene. También para ver en su momento, claro. Este, maestra Marlene, este, en el grupo, en el grupo pones la publicación para que te den el número telefónico a tu Messenger, ¿no? Sí, 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 está bien, yo mando el, el número. De todas maneras, aquí se los anoto. Sí, bueno, no, no es, no es, este, ser insistentes, pero en realidad sí, 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 sí hay alguna posibilidad de que, de que exista un documento de este momento, avala a otro documento que podemos escribir. Al escribir, como bien lo dice el maestro Quiles, queda sentado algo que sucedió, y esto hoy aquí sucede. Sí, porque, este, escribir hace memoria, maestra Dalia. Escribir hace memoria, y lo que se les ha olvidado a ustedes, que ahora están recuperando, es sistematizar. Sí, hay muchas líneas. Es cierto, yo me acuerdo de un novio que tenía que me escribía cartas, profe Quiles. Yo tengo las cartas, yo me acuerdo de él, porque me escribía. Yo me acuerdo de lo que tenía, porque me escribía, habían bonitas cartas. De él no me acuerdo, pero de sus cartas, sí. Muy bien, vamos haciendo la historia. Muy bien, maestra Dalia, de veras, que a todo dar, me da mucho gusto. A todos me despido, nos despedimos, doctor. Ahora sí, ya nos alargamos mucho. Y, este, a todos ustedes aquí presentes, díganle, por favor, a sus compañeros, que se agreguen al grupo Mesa Permanente de Política Educativa. Ahorita ya somos mil trescientos y tantos, este, miembros en el grupo. Y que se suscriban también al canal de Mesa Permanente, Mesa, este, Nueva Escuela Mexicana. Y ahí les vamos pasando la información. Les agradecemos mucho, muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Mañana hablamos. Nos hablamos mañana, maestro. Hasta luego. Te digo, de la reunión con la maestra Irma, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. También todos los participantes y los asistentes aquí. Oaxaca, Veracruz, Durango, Guerrero, Tlaxcala. Este, ¿qué más? Amiga, a ver si. Jessy, no hablaste. Aquí está Jessy, nuestra compañera de Chihuahua. También, maestro, excelente compañera y vecina de aquí, de mi estado, vecino. Jessy, de Chihuahua, también por aquí. Saludos. Gracias, gracias. Saludos, profesor. Estamos en la próxima. Ustedes son los que tienen la palabra, maestra Jessy Ruiz. Sí, gracias. Claro que sí. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.